El cochinano tiene, espérdese, para ver, tiene luz, tiene luz, vaya ahí, tiene luz. Señoras y señores, desde Panamá, la gran nadadora costarricense, la niña, la niña que se va a lanzar a la piscina, mírela, ahí está José Roberto, el hombre que la va a recibir. Lánzate mami, lánzate. ¡Ay, qué carga que es ella! Otra vez, otra vez. Otra vez, dice, la nadadora internacional. Salude, mi amor, salude, salude a los fanáticos. Mi amor, salude a los fanáticos. Mi amor. Mami. Se volvió a lanzar. Mi amor, pues tiene que saludar a los fanáticos. Háganle así a YouTube, háganle, háganle así. ¡Oh!